En la lucha contra el tráfico humano está la lucha de muchos agentes y organismos que a diario se exponen para tratar de frenar el avance de los grupos delincuenciales. Hoy el testimonio de Hipólito Acosta, uno de los agentes más condecorados de la historia de los servicios migratorios de los Estados Unidos, en este informe. La lucha contra el tráfico humano continúa, aunque a veces en desigualdad de recursos. Sin embargo, son muchos los hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas tratando de capturar a peligrosos traficantes. Uno de ellos es Hipólito Acosta, uno de los agentes más condecorados en la historia del servicio de inmigración. Yo tuve los casos más grandes en la historia de nuestra agencia. Los 6, 7, 8 casos más grandes que tuvo en la historia, yo los hice, como agente o como director. Luego de pasar 4 años en la marina, Hipólito fue aceptado como agente de la patrulla fronteriza. Fue donde comencé a trabajar casos encubierto, persiguiendo a los coyotes más grandes, a los traficantes de narcóticos, a personas que estaban traficando en documentos falsos. Uno de sus logros más importantes fue la detención de Newton Ben-Runow, uno de los traficantes y falsificadores más peligrosos. Me metí a vivir con 5 personas que actualmente eran mexicanos, sin documentos en los Estados Unidos, sin que ellos supieran que yo era un agente de inmigración de los Estados Unidos. Arriesgando su vida, Hipólito fue cercando paso a paso a Drunow, hasta que tuvo la evidencia necesaria. Era una persona muy fuerte, muy déspota, le tenían mucho miedo a las personas que le comprobaban documentos, y anduve trabajando con él como distribuidor de documentos hasta que lo arrestamos. El traficante no podía creer que Hipólito hubiera logrado su cometido como agente de la ley. Yo personalmente lo arresté y obviamente tenía que saber porque yo lo llevé a corte. Sin embargo, Drunow escapó dos veces más de prisión, pero Hipólito Acosta estuvo ahí para devolverlo en ambas ocasiones a la cárcel. Hipólito ha estado muy cerca de la muerte. En una ocasión fue golpeado en la cabeza e inconsciente fue metido en la cajuela de un auto. Dentro de la cajuela de ese carro me sentía con una angustia tremenda porque no nomás tenía miedo, sino que no tenía control de mi vida. Si el carro llegaba a chocar, a voltearse, obviamente no tenía yo manera en cual defenderme. Las condiciones para el tráfico humano han cambiado en los últimos años. Si antes era peligroso, caer en estas redes hoy es mortal. Pero lo más difícil ahora es que hemos visto que la violencia en México y en Centroamérica, así como en Guatemala, ha ido haciendo esta actividad mucho más riesgosa. Hoy en día la víctima de tráfico humano pasa por varios grupos. Cada uno lo lleva a diferente destino. No hay garantías. La víctima puede ser abusada, robada o muerta en el trayecto. Es tráfico ilegal. Vemos el peligro, vemos la gente que muere en el camino y vemos lo que sufren. Después de cientos de operativos, hoy Hipólito Acosta vive para contar su lucha. Su lucha contra la delincuencia y contra el tráfico humano. Increíble lo que dejan tantas personas por la búsqueda de la justicia. En este caso, un merecido homenaje a Hipólito. Juan. Bueno, la semana que viene vamos a tener el cierre de esta entrega especial sobre el tráfico humano, donde van a estar entrevistando a una persona que estuvo involucrada en las mafias. Recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas lo encuentra en nuestra página web de latinos.com. Muy fácil entrar a ella y va a encontrar temas de mucho interés, política, temas de inmigración. Y por ejemplo, acá tenemos el caso de Rubio, Marco Rubio, que eliminaría la protección a Dreamers de llegar a ser presidente. Los detalles de estas declaraciones están expresadas en este artículo con citas textuales de lo que dijo este precandidato a la presidencia por el partido republicano. Ya lo sabe de latinos.com, el portal de los latinos en el mundo. Vamos a ir a la pausa y al volver le vamos a contar todo sobre estas increíbles imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!